Escuchen este corrido Hombre Lucio Cabañas de la sierra de Atollía En la república entera Cabañas es perseguido Dicen que es un guerrillero, tiene fama de bandido Si todo eso fuera cierto, debe tener sus motivos Para buscar a Cabañas hay que tener la razón Un hombre que tiene garra debe tener condición Al defender a su pueblo con todo su corazón Guerrero tiene la fama de tener hombres valientes Ahí está Lucio Cabañas pa' defender a su gente El sucesor de Genaro, aquel guerrero valiente Mucho cuidado Cabañas no te vayan a matar Recuerda lo de Genaro, eso te puede pasar Así matan a los hombres que no se saben dejar Ya con esta me despido de todo el público entero Les he cantado el corrido de un hombre que es guerrillero Su nombre es Lucio Cabañas del estado de guerrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!